qué tal amigos amigas bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo aquí sin corbata lo abucharon a guiérmola sólo ha de haber visto por todos lados pero vamos a ver toda la repercusión que hubo desde todos los ángulos de todas las cámaras vamos a tenerlo en pantalla también pasaron cositas en la asamblea nacional con el tema de ley uso progresivo de la fuerza por un lado los derechos humanos diciendo que estuvo perfecto lo que hizo la asamblea y por otro lado el lazo sigue renuente todavía sigue rebelde y dice no la policía actuó perfectamente en las manifestaciones de junio del 2022 y por último a este asesor ya le van a dar su platita dejó de ser a honor en pero he descubierto una cosa interesante y te lo voy a mostrar en pantalla así que mis queridos amigos si no lo has hecho te invito a que te suscribas al canal a que actives las notificaciones a que le des me gusta ya le diste me gusta en serio lo hiciste mira que te mira que te voy a ver me te voy a dar tres segundos espero que le haya dado me gusta que te haya suscrito al canal porque de esa manera vas a recibir toda la información aquí en sin corbata ahora sí empezamos el presidente elimina la figura ad honorem para el consejero de gobierno aparizo caiseo tú dirás bueno es que el señor no recibía dinero y trabajaba por amor a la camiseta y tú dirás a ver si puede ser que gente que no necesite la plata porque tiene otros ingresos que tiene otras empresas porque es accionista en otras cosas es parte del directorio de otros lados puede ser que no necesite la plata pero tú crees que solamente es por la plata o hay gato encerrado y acabé de descubrir algo me parece muy interesante la verdad esta es la primera noticia como tal no o sea que un asesor un consejero del gobierno que era ad honorem o sea por la camiseta para que me entiendan no el tipo no cobraba y el tipo se escudaba diciendo siempre de que no o sea yo lo hago porque amo la patria entre comillas porque yo estoy para apoyar al presidente entre comillas cuando en realidad hay algo turbio vamos con otro consejero ad honorem ad honorem que hemos descubierto acá tenemos el documento donde ya guiérmolazo pues firma con su puño de letra antes de irse a colombia lo dejó firmado ahí estaba así le hizo la rúbrica y le dijo sabe que aparicio desde hoy ganas tu platita porque anda medio caliente el asunto de los ad honorem y la verdad vamos a ver a continuación se acuerdan de el señor ad honorem juan jose pons consejero de gobierno que por cierto está bueno ni siquiera ha procesado al tipo supuestamente dicen que no es un funcionario directo del gobierno imagínate un consejero de gobierno ad honorem cercano y dicen que no es cercano al gobierno mentira es mentira francisco jiménez estás mintiendo ministro de gobierno estás mintiendo y eso es corrupción también el presidente calladito no se lo me más bonito solamente callado pero no ha dicho absolutamente nada por ahí sale verde soto desde la comisión de anticorrupción secretaria anticorrupción una vaina que no sirve para nada y el tipe que el tipo dice que el gobierno está actuando con mano dura con mano de hierro yo no sé a quién la verdad bueno yo creo que a juan jose pons hay que ponerle poncho para que se lo vea como isa para que se la juren para que le diga el aso no tus huesos van a estar en la prisión te voy a mandar a la fiscalía te voy a mandar a allanar tu vivienda en la madrugada parece que hay que ponerle un poncho a juan jose pons entonces tú dirás que a uno a uno me termina de explicar qué rayos significa o que tiene que ver ahora vamos a ver será que la condición a honoren sirve para que no figuren dentro del rol de pagos déjame seguirlo desglosando seguirlo explicando al no aparecer en el rol de pago por así decirlo en la nómina en los listados de trabajadores no consta no existe por ende el tipo puede hacer y deshacer pero no existe en papeles no existe en figura en presencia bueno puede ser que si haya lo he visto pasar por aquí con unos papeles yo no sé de qué el tipo no cobra plata el tipo no está en nómina yo no lo encuentro pero por debajo el consejero de gobierno juan jose pons que por cierto se descubren unos chats unas declaraciones el tipo por adentro con una organización de funcionarios prometían cargos o sea traficaban cargos públicos y aún así dicen que no es cercano al presidente pero vamos a ver a continuación dice por acá primer comentario dejó yo ese que juan jose júnior había ofrecido ayudar pero le había pedido 30 mil dólares por meterlo en la aduana un cargo se dice el ingeniero pons había dicho que se iba a reunir con la ministra de educación para que les den un puesto a ambos que si no hay nada ahí tienen la opción de ir al ministerio de agricultura porque van a pagar lo mismo ay dios mío lindo con toda plata en efectivo señoras y señores y tú dirás porque ese es otro argumento mira que tengo que decirlo lastimosamente hay que exponer esto qué dice el gobierno qué dice primero que el tipo no han acercado al gobierno que apenas se conocía con lazo es un tipo de lejito o sea como que ah quién es este a recién entró hoy día no lo sé vamos a hacerle caer en sus mentiras señor presidente señor ministro de gobierno que también veo que está totalmente entregado a la mentira revolcándose en la mentira bueno qué dice este señor por ejemplo eh omar maluk amigo íntimo de chupas de tragos de copas esto fue lo que dijo jj pons es amigo nuestro de lazo de de voz de la infancia de cuando éramos pequeños y y ya conocíamos quién era jj pons un hombre muy amable muy cariñoso que se lleva bien con mucha gente y que eso le permitía tener el acceso a poder tener la confianza de este tipo para poder este administrar entregar ceder cargos públicos pero para poderlo hacer él tenía que tener el número uno allá dentro del palacio escucharon eso si el tipo hacía lo que hacía bajo la autorización y total respaldo del número uno ahí en el palacio lo dijo otro amigo más de lazo ojito que se empiezan todos a sacar los ojos como serpientes uno tras otro a clavarse el aguijón como alacranes pregunta es quién es el nuevo a quién es el anon doren que está ahí adentro quién es el que está ahí adentro sacando los nombramientos realmente tiene que ser alguien muy cercano a guillermo lazo y en todo el grupo de que vivíamos en infancia que éramos amigos si cuando íbamos a donde danilo carrera y en carrera y en fin del sur que tenía el edificio y que guillermo lazo era un asistente de danilo carrera su cuñado y el que servía los tragos era guillermo lazo un abrazo y un saludo especial para todos en el cuadro en directo el que servía los tragos era guillermo lazo y yo te pregunto si le servías un trago si te sentabas en la misma mesa era un amigo cercano no se conocen de ayer pero hermano lindo me quieres cuentear y dicen que ayer recién uy nos vimos de pasada están en la misma foto señoras y señores con maguada en medio como pasó con esta otra foto de acá mira no no la conoces no te acuerdas ahí el tiempo cambia las personas alexandrita vila pues ministra de gobierno también la primera ministra amigos cercanos y que no les dé un puesto como tiene que ser señores de la justicia si una fiscal diana salazar creo que tiene suficientes pruebas a su alcance no para quien trabaja para usted misma o para el señor lazo respuesta incorrecta si acabas de responder para uno u otro la respuesta correcta es para ninguno de los dos trabajan para la gente y aún así nos escupen en la cara ojito con eso pilaje mosca y pendiente señoras y señores sin embargo luis verde soto dice que el gobierno es implacable contra la corrupción no se ve nada de esto pero sigamos señoras y señores durante el fin semana hubo varios movimientos en la asamblea nacional totalmente el veto quedó el veto que mandó el gobierno por esta ley de uso legítimo de la fuerza totalmente lo mandaron abajo no tiene ninguna validez lo que dice lazo el tipo quiere garrotear mientras los derechos humanos indican que no se tiene que hacer eso y lo que hizo la asamblea fue perfecto estuvo muy bien las abstenciones las críticas los proyectos de minoría fueron excelentes y por lo tanto se tomó la correcta decisión porque el tipo todavía sigue en esto mire dice lo que dice acá la asamblea nacional ha decidido no acoger el veto presidencial que corregía algunos vacíos legales que limitan la capacidad de acción de la policía el gobierno nacional vetó parcialmente la ley de uso progresivo de la fuerza para corregir las ambigüedades que existen en la ley aprobada de la asamblea y permitir una acción legítima de la policía y las fuerzas armadas en el combate en la inseguridad en el país dios mío los robocop yo no lo he visto contra los choros lo he visto solamente con el pueblo escuche esto el ejecutivo hará uso de su capacidad y facultad para emitir reglamento general de la ley así dentro del marco jurídico existen existente entregar a la policía nacional lo que hoy el legislativo le ha negado sigue realmente todavía pero bueno vamos ahorita hacia la carne señoras y señores lazo viajó a colombia en busca de acuerdos en materia de seguridad sigue el plan ecuador el plan colombia el tipo más perdido más perdido que no sé que papá noel en fiestas julianas el tipo también se fue a tomar fotitos por supuesto porque para eso sí es bueno no con petro de la mano por acá con quién más previo su posición como el rey felipe sexto de españa y el canciller de méxico ok 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 muy bien ahí está la foto qué tal traje bien planchadito lo mandaron bonito planchadito de azul y de moradito ojito bueno se cambió la corbata a no o será que me aquí fueron varios días distintos muy bien bueno bueno ahí está no abracito con todos besito con todos por ahí pidió de le también sabe que año eliminemos la vista schengen para que más gente se vaya del país y siguiéndose van a traer más remesas que van a pasar a través de mi banco voy aquí las remesas no es que si tú mandas 100 llegan 100 si tú mandas 100 tienes que pagar una tasa que el banco te cobra no sabías eso bueno eso funciona así si un migrante manda dinero acá al ecuador el banco que hace la transacción para poder pagar a esa persona aquí en ecuador cobra una tasa y ojo es el banco el boyaquil es un negocio redondo el tipo se la sabe completa carajo bueno vamos ahora sí se hizo tendencia colombia se hizo tendencia aquí en ecuador y resulta que hubo bucheos bueno la gente con todo el mejor ánimo del mundo a darle la bienvenida y recibir al nuevo presidente gustavo petro al cual a nuestro hermano país colombia que por cierto estuvieron bastante pendientes de nosotros cuando fue las protestas de junio el 2022 de este año estuvieron muy presentes de igual más de igual manera nosotros somos recíprocos aquí en sincrobata sobre todo y le extendemos un cordial abrazo a nuestra hermana nación porque tienen un presidente realmente de lujo un presidente de lujo fuera que sea de izquierdo lo que sea un presidente muy interesante en su que en su en su currículum académico lo cual es es interesante esperemos esperemos los resultados porque no solamente de bueno solamente de palabras de discursos sino de hechos entonces esperemos que esos hechos lleguen temprano a colombia y que pueda garantizarse una mejor nación como los colombianos se lo merecen y como toda región sobre todo bueno así fue la recibida a petro fulgente 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 oiga a reventar desde todos lados desde todos lados y bueno y va la posición oficialmente de mando toma de posición ahí va poniéndole la banda presidencial epa oficialmente gustavo petro en su segundo intento lo logró lo logró y es presidente de colombia y ante toda la emoción y ante toda la alegría que vivía colombia ahora sí cuando nombraron al presidente ecuatoriano señoras y señores cualquiera dice ecuador sinónimo no sé de desarrollo de innovación de jóvenes muy inteligentes no sinónimo de abuchero veamos república del ecuador de la república de honduras solamente con decir ecuador vamos desde otro ángulo por favor ahora vamos desde el ángulo de la gente porque tenemos distintos ángulos todo el mundo con que esperó ese momento yo no sé pero desde el ángulo de la gente excelentísimo señor presidente guillermo lazo bienvenido a la posición de mando de petro así estuvo desde la gente veamos epa asesino gritándole gritándole asesino a guillermo lazo para que se den cuenta que todo el mundo estuvo pendiente lo que pasaba en ecuador en ese entonces otro ángulo desde más atrás cuando llegó cuando bueno ya lo había nombrado guillermo lazo y ahora falta guillermo lazo suba a donde están los demás presidentes y ocupe su lugar vamos a ver cómo lo recibieron a lo mejor la gente se retractó que si yo lo pensó mejor no el presidente está aquí presente vamos a aprovechar y mostrémosle nuestro cariño de esta forma veamos por excelentísimo señor guillermo lazo mendoza y su esposa mayor es para efe y gritaron de paso el nombre del ex del que tanto le duele que lo recuerden a guillermo lazo el que es parte del trumbirato algo así el trumbirato de la desestabilización y tanta vaina más señoras y señores tú qué piensas hubieras gritado también si estuvieras ahí presente déjame en los comentarios unos interesantes opiniones que voy a leerlas todas a ponerle corazoncito tú también mi querido amigo y amiga ayúdame dando like al vídeo suscríbase al canal para que reciban más información y nos vemos en un siguiente programa recuerden que pueden compartir este vídeo por whatsapp por facebook por twitter hágalo porque esa forma mucha más gente llega acá y se puede informar además vamos rumbo a los 130 mil suscriptores y lo vamos a lograr juntos con tu ayuda vamos a hacer historia un abrazo a todos nos vemos en un siguiente vídeo